Es fundamental que esta generación reconozca los frutos, de verdad lo digo. Yo no estoy enojado con la historia, yo amo la iglesia, pero hay que enseñar a discernir los frutos. Si hay una manifestación genuina en la iglesia, de parte de Dios, si la unción de la que tanto se habló genuinamente viene de parte de Dios, me hace humilde, Alex. Me pone a mí al servicio de la gente y no pone la gente a mi servicio. No genera un sistema verticalista dentro de la iglesia donde algunos tienen privilegios sobre otros. Esta generación tiene que discernir los frutos. Uno de los problemas más graves que tiene la iglesia es el analfabetismo bíblico que hay en la iglesia. Donde cualquiera complejado puede hacer carrera, y te lo digo de verdad. Donde cualquiera puede decir cualquier cosa y la gente dice amén. Todo el mundo aprende el respeto a la investidura, pero no lee la Biblia. Y cualquier cosa que se dice parece que viniera de parte de Dios. La palabra de Dios es el canal por donde va el río del Espíritu. Si no está el canal que es la palabra de Dios, el río se desmadra, sale de su cauce. Rompe todo. La iglesia tiene que conocer la palabra de Dios, es la revelación de la persona de Dios. Cuando viene una manifestación del Espíritu, yo tengo que comprender si es o no realmente de Dios, esa manifestación. Jesús dijo yo, no vine a ser servido, vine a servir. ¿Ves? La iglesia no tiene rehenes. La iglesia está hecha de gente redimida por el amor del Padre. La iglesia es horizontal. Nadie es más importante que el otro. Servir a la mesa de los más pequeños. Porque en este reino, el que se humilla es exaltado, ¿verdad? Yo no sé si lo voy a poder ver, pero voy a dar mi vida para la generación que viene. Le devuelvo a la iglesia a Dios. Y recuperemos la imagen crística de la iglesia. Y recuperemos la imagen crística de Dios.